7 y 48 de la mañana, estamos en salud para todos, aquí en los 91, uno de la FM Radio San Borja, para toda nuestra gran ciudad de Lima. Y estamos ofreciendo este sábado paquetes para nuestros oyentes interesados y hemos tomado nota de las llamadas para que el martes a partir de las 9 de la mañana puedan ir al hospital de la Solidaridad de Surquillo, que está en la avenida Primavera, a dos cuadras de la Vía Expresa. Ahí pueden acceder a la densitometría ósea para ver todo el tema de la descalcificación de los huesos y también a los paquetes de análisis completo de laboratorio, perfil lipídico, hemograma, glucosa, para ver los temas del colesterol, del azúcar, etc. Completamente gratis en el hospital del CISOL de Surquillo, a los oyentes que puedan llamar al 225-3344. Mientras tanto, seguimos conversando con Eslovenia Ulloa, ahí es nutricionista, en los hospitales de la Solidaridad sobre la adecuada nutrición en los adultos mayores, para prevenir las enfermedades no transmisibles o para tratarlas adecuadamente y evitar que éstas se empeoren. Eslovenia, ¿cuál es la que mayor prevalencia tiene en la gente que se acerca a las consultas? ¿Qué es lo que más se detecta, por ejemplo? Lo que más se está detectando es el tema de la diabetes y la dislipidemia, que es el colesterol y los triglicéridos. La diabetes se produce, no es hereditaria. Ay, sí, sí, puede ser hereditaria, pero lamentablemente en estas últimas cifras que estamos detectando es que no es hereditaria la que están presentando los pacientes. ¿Y qué pasa cuando a un paciente se le detecta diabetes? Una persona que tiene 55, 60 años, ¿qué es lo que se le recomienda? Lo primero, hacer dieta. Luego visitar a un endocrinólogo para que le mande exámenes despectivos, medicación si fuera necesario y actividad física. ¿Esa dieta en qué consiste? En bajarle primero o dejar totalmente lo que es el azúcar. ¿Todo el azúcar como tal, como azúcar? Como tal, como azúcar. Como tal, como azúcar, suspenderlo, dejarlo y empezar a también a disminuir los alimentos que sean ricos en harinas y ricos en dulce. Estamos hablando de bajar a la porción de arroz, dejar de repente por un tiempo las harinas, las pastas, eliminar totalmente la gaseosa porque es uno de los primeros causantes de diabetes en el mundo y todo sucesivo en estos productos. Ahora, ¿la diabetes se puede eliminar o ya queda en la persona para siempre? Hasta ahora no se ha detectado una cura. Lo único que se puede hacer es que si uno mantiene su glucosa en niveles normales, va a evitar las complicaciones que presenta la diabetes. Por ejemplo, yo soy diabética, pero yo tengo mi glucosa en menos de 100 y bien controlada. Yo puedo vivir muchos años con una buena calidad de vida y sin tener complicaciones. A diferencia de que una persona puede tener 250, 300 de glucosa siempre, sin controlarse, está dañando sus riñones, está dañando su vista y por lo tanto al final la persona no muere de diabetes. Si no muere por insuficiencia renal o pierde un miembro de su pie, entonces eso hay que cuidar. Así es, todo está interrelacionado, estimados oyentes, en la salud todo está interrelacionado. Una afección puede derivar en otros problemas como esto que nos está comentando Eslovenia, de la diabetes, puede terminar en hasta miembros amputados, ¿no es cierto? Así es. Situaciones que llevan a eso, ¿no? Y eso tiene relación con la actividad física. Acá también en esta información que tengo de la Organización Mundial de la Salud se señala que casi 3.2 millones de muertes anuales pueden atribuirse a una actividad física insuficiente. O sea, por un lado es la dieta y por otro lado la actividad física. ¿Qué le recomiendas tú, por ejemplo? ¿Qué actividad fiorgales? Dicen, no, la gente, bueno, ya no tengo tiempo, etcétera, pero hay algunas cosas que se pueden hacer en poco tiempo. Claro, digamos, la mayoría refiere, ay, no tengo tiempo, yo trabajo mucho, pero no es necesario irse a un gimnasio para poder hacer tira física. Si yo tengo que irme a, digamos, a visitar a alguien al trabajo y si puedo, en vez de tomar, digamos, la combi, digamos, en la esquina, camino unas 5 cuadras más todos los días para tomar el transporte, entonces ya estoy haciendo actividad física. Si veo que en un edificio hay escaleras y hay ascensor, pues utilizo las escaleras, porque mientras más tenga trabajo nuestro corazón, vamos a estar disminuyendo lo que es la grasa, estamos bajando lo que es el azúcar, lo que es la glucosa, entonces eso nos va a mantener activos. El limpiar en casa, el estar mucho más, este, no dormir después de comer, por ejemplo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque ahí lo que va a hacer es que también acumules mucho más grasa en tu cuerpo, porque es un, digamos, un proceso de reserva, así como el oso que come y duerme para mantener su grasa, nosotros no necesitamos hacer eso. Entonces debemos más bien salir a caminar, buscar un motivo para estar en actividad, de repente bailar, hay muchas actividades que necesariamente sean ejercicio propio para poder estar activos. Hay que sacarle la vuelta, entonces, al tiempo que es escaso, es cierto, el tiempo es escaso, pero las escaleras, la caminata para ir a comprar el pan, el periódico, etc., siempre es importante que el corazón funcione un poquito más del nivel normal, porque es como una, es una bomba nuestro corazón, ¿no es cierto? Entonces uno hace actividad física y se acelera y eso le da más... Claro, le da más fuerza, así es. Mira, acá hay otros datos, se lo venía, 1.7 millones de muertes son atribuidas al bajo consumo de frutas y verduras también, ¿no? O sea, se suma, por un lado, todo el asunto de la falta de actividad física, pero también la poca, el consumo de frutas y verduras y la gente está más acostumbrada a azucar, etc., pero hay que recomendarle que siempre vea estas cosas, ¿no? Claro, inclusive en familias que tienen la tradición siempre del almuerzo, el postrecito, pero lo que estamos induciendo ahora a nutricionistas es para que después del almuerzo sea la fruta de postre, no tanto el heladito o en sí el pastel. No, el helado es, el helado es bien, tiene bastante dulce, bastante... Sí, sí, sí. Entonces, bueno, el mensaje, estimados oyentes, cada vez que conversamos con Eslovenia, ya he venido por aquí varias veces, es justamente tratar de lograr un equilibrio entre nuestra nutrición, nuestra actividad física, porque ello tiene consecuencias directas en la salud de nuestro cuerpo, en las enfermedades no transmisibles. ¿Qué otras enfermedades no transmisibles son que se presentan mucho? El tema de la hipertensión, ¿qué otras cuestiones? Claro, tenemos también la que es la presión alta. Inclusive, antes se refería a la presión alta como una enfermedad o un problema de una persona adulta, adulta mayor, pero ahora no, ahora tenemos jóvenes menores de 30 años con problemas de presión alta. ¿Hay síntomas de presión alta? Hay personas que no presentan síntomas, hay otros que sí, que refieren sumido en los oídos, dolor de cabeza, es más, personas que se sienten fastidiadas y no saben por qué se toman la presión y tienen presión alta. ¿Desde qué punto es presión alta? ¿El promedio cuánto es? El promedio estamos hablando de 120 sobre 80, pero presión alta estamos hablando de 14, presión de 15, inclusive personas llegan a 19 de presión y no tienen ningún síntoma. Entonces, es por eso que cada vez siempre se hace ese chequeo de presión alta, yo creo que ahora inclusive en las postas, inclusive en las farmacias también se toman la presión. En los hospitales, es decir, solo es obligación de todo antes de pasar a consulta, tomar siempre la presión. Ya, y entonces, ¿y eso qué puede producir? ¿La presión alta finalmente? Al final lo que va a hacer es dañar nuestro corazón y lo que te va a poner es en riesgo a que sufras en cualquier momento un paro cardíaco, un derrame. O sea, la presión alta, el sistema sanguíneo está más, ¿cómo se podría definir una imagen para entenderlo mejor? Es que la, digamos, la irrigación sanguínea no está llegando a todo el cuerpo. Entonces, como no está llegando a todo el cuerpo, lo primero que se daña es nuestro corazón y luego también, digamos, tenemos la vista y también tenemos el cerebro. Entonces, si el cerebro no está bien oxigenado, obviamente no vamos a estar bien y ahí es donde vienen los daños. Miren, entonces, hemos conversado sobre varios temas sobre la salud y la nutrición en el adulto mayor esta mañana y también sobre la importancia de la vacunación. La semana de la vacunación se aproxima ya en unos días, convocada por la Organización Panamericana y Mundial de la Salud. Y es lo venio y yo en esta segunda parte nos ha contado acerca de la manera, mejor manera de estar nutridos y alimentarnos. Es lo venio, un consejo final en este sábado en la mañana para nuestros oyentes de Salud para Todos. Sobre todo enfocarnos al adulto mayor, hagan ejercicio, no se dejen llevar por el hecho de que hay que comer rico, hay que comer rico pero saludable. Tienen muchas probabilidades de vida siempre y cuando uno se cuide, tenga ejercicio y coma sano. Muy bien amigos, este es Lovenia Ulloa, nutricionista del Sistema de la Solidaridad de la Municipalidad Lima. Un comentario acerca del tránsito en la avenida Javier Prado que se está produciendo el reordenamiento. Y bueno, por lo menos yo ayer y anteayer he manejado desde San Borja hacia San Isidro y efectivamente ha bajado considerablemente los minutos de espera en este trecho desde la Vía Expresa hasta la Arenal. Se está dando entonces resultado el reordenamiento de la avenida Javier Prado. Nos vemos el próximo, y eso también es salud para todos desde Radio San Borja. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la mañana, que tengan un lindo fin de semana, chao.